Bueno, vamos, vamos. Bueno, fácil, tengo tres cajas de lotería, hay una de ellas que tiene una ficha color roja, al final del juego los tres participantes, el que tenga la caja con la ficha roja se lleva 200 dólares, tengo a Noelia, tengo a Taís y tengo a Wanda, tengo a Noelia de Manatí, a Taís de Dorado y a Wanda de San Sebastián. Voy con Noelia primero. Noelia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, ¿y ustedes? ¿Tú eres de Manatí? Sí, de Manatí. Muy bien, ¿y con quién estás en tu casita? Con mi mamá y mi hermano. Muy bien, Noelia, tú tienes la caja uno hasta ahora, este es tu lado, tu esquina. Noelia, vamos con las tarjetas, ¿qué tarjeta tú quieres para comenzar a jugar? Dime las tarjetas, Jady. Powerball, instantáneo, lotería electrónica, pega dos, pega tres, pega cuatro, loto plus. ¿Cuál tú quieres, Noelia? Powerball. Powerball, Powerball, vamos para allá. Noelia, comenzamos. Dale tu caja a un participante. ¡Ah! Noelia, ¿a quién tú le quieres dar tu caja? ¿A Thais o a Wanda? A Thais. A Thais. Ahí en la... Ok, pues vamos a conocer a Thais. Thais, buenas noches. Buenas noches. Thais, ¿tú eres de Dorado? Sí. Thais, hasta ahora tú tienes dos cajas porque Noelia te regaló una caja. Te toca jugar, mi amor. ¿Qué tarjeta tú quieres para ti? ¿Pero qué pasó aquí? Eh... ¿Qué tarjeta? Pega dos, pega tres, pega cuatro. Pega dos, pega tres, pega cuatro. Ahí está, la violeta, ahí está. Ajá. Ok, Thais de Dorado. Toma la caja de otro participante. ¡Ah! ¿Cuál quieres? Bueno, pues esta es la única que tienes. Te quedaste con las tres. ¡Eh, a rayos! ¡Qué revolú! ¡Gosando Thais! Ok, pero esto está empezando. Wanda, buenas noches. Ahí está Wanda, prende el micrófono, Wanda. Ahora sí. Wanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Wanda, está con tu familia. Aquí ya está guardando la bola ahí atrás. Ok, Wanda, ¿qué tarjeta tú quieres? La azul. Instantáneos. Instantáneo. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Ahora sí, Wanda, ahora sí. Como Thais tiene las tres, ¿cuál tú quieres? ¿La uno, la dos o la tres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál tú quieres? La dos. La dos. Ok. Pero vamos ahora con Noelia. Noelia, ponme a Noelia ahí. Noelia. Noelia. Ajá. Ahí está Noelia. Lotería electrónica o multiplicador revancha. Multiplicador revancha. Ahí está, lotoplosco o multiplicador revancha. Multiplicador revancha. Ay, Noelia. Ahí está. Dice, cambia la caja con una de la mesa. Si no tienes, tómala de alguien. Ahora fue Noelia, ahora fue. ¿Cuál tú quieres? La número tres. Ah, la guitarra de la de Tais. Sí, sí. Voy con... Tais. Tais. Tais, ¿qué tarjeta tú quieres? Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Claude. Ey, pero ¿qué pasó aquí? Ey, ey, ey. Sacaron una tarjeta a última hora. ¿Tais, tú quieres la lotería electrónica o quieres la lotería de Puerto Rico? Dijo la que tiene finito, dijo la que tiene finito. Sí. ¿Cuál tú quieres, Tais? La que tiene finito. Ah. Ok. Ah, cabe. Tais. ¿Qué dice? Dale tu caja al participante tres. ¡Oh! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, la que finito! Y última tarjeta que es para Wanda. Vamos, Wanda. Vamos, cabrío. Aquí hay un problema grande, ¿viste? Hay que resolverlo pronto. Dice, dale tu caja al mejor que te caiga. ¡Oh! Wanda. Wanda, dale tu caja. Una de las dos. Primero, ¿cuál tú quieres regalar? ¿A la uno o la dos? Dime, mi amor. La dos, la dos. La dos. Y aquí tú se la quieres regalar. ¿A Tais, que es la número dos? ¿O a Noelia, que es la uno? A la que no tiene ninguna. A la que no tiene ninguna. Ah, mira, qué buena, eh. Muy bien. Qué buena, eh. Bueno, el que tenga la ficha roja se lleva los 200 dólares. A la una, a la dos y a las tres. ¡Noelia! ¡Noelia! ¡Noelia de Manatí! ¡Noelia de Manatí, la uno se llevó los 200 dólares! ¡Eso! ¿Dónde está Noelia? Por ahí, ponme a Noelia. Ahí está Noelia, ahí está Noelia. Mira para allá. ¡Felicidades, Noelia! Vamos a una pausa, venimos rápido. Esto es Puerto Rico, a ganas. Venimos ya.